¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, hay que rescatar a este güey ¡Vámonos! Muy bien, ahora salto ¡Corre! ¡Ay! ¡Dios! ¡Salta! ¡Pégale! ¡Pégale al morado! ¡Ahora sí! ¡Vuelve con el amarillo! ¡No importa que te baje! ¡No importa que te baje! ¡Porque te van a curar! Muy bien Van 5 vidas extras que he agarrado De hecho, ¿saben? Hay una cosa que... Bueno, cuando agarré la cápsula me he estado pensando en algo Me van a decir... ¡No mames! ¿Tú piensas a...? ¡No! ¡No hace plan! ¡No hace plan! Bueno, el chiste es que... Me acuerdo que cuando... Agarras la primera cápsula... Bueno, la que agarró X, la de las piernas Pero lo haces con cero El Dr. Light te dice... Lamento no haber podido... No poderte una cápsula para ti Pero... Se me hace raro porque el Dr. Light ya está muerto Y si no lo conocen, pues ya lo... Debieron haber visto el Mega Man original El Dr. Light se tituló al Mega Man Digamos, esto es como unos... ¿Qué? Cien años después Unos 50... ¿Quién sabe? Es más futurístico ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Adiós a mi vida! ¡Hola a mi nueva vida! ¡Pinche mamón! ¡Muerte! Estoy saltando y corriendo Bueno, no salte bien Olvídalo Tú solo escapa Y allá en la otra puerta Si me preguntan Hay un corazón Lo sé Pero no pienso agarrarlo con cero Porque ni cero puede Solo hay una persona que puede No voy a decir Ay, es X Pero tampoco Porque si lo pensamos X tiene un chingo de armaduras Pero más bien es Armadura específica Y es la Gaea Armor Muy bien Una vida más Y técnicamente Este... Tengo 10 Pero insisto No me serviría de nada Cuando pasen las dos misiones Aunque técnicamente Voy a pasar 3 de nuevo Por culpa de Dynamo Pero Como lo dije Dynamo es de chocolate No cuentas como Como el primer Sigma Eso Cárgate Saca tu Super Saiyajin Que hay en tu interior Porque no vas a poder Contra cero Toma Ole, ole Toma Que pendejo Que pendejo Que pendejo Que cerca se estuvo No mames Así me espantó Ya pinche disco Deja de trabarte Las explosiones ¿Por qué vergas La cámara está tan lejos? No entiendo A ver Permítanme Ahí está Listo Un buen Muy bien Bien Listo Ahí está No ¿Qué chingón le pasa A mi cámara Ahora? A ver Listo Sigo haciendo un S.A. Ah Puta madre Y se toca de nuevo A X Porque dije Bueno Estaban preguntando ¿Qué estoy saltando Uno en uno? No Es que como lo mencioné En el primer video Es para que ambos sean fuertes Si fue en el primer video Ay ¿Quién sabe? Ya ni sé lo que digo Ay Aunque Ahora si lo pienso bien Este Más bien sería pasar la siguiente misión Igual con cero Se me van a preguntar ¿Por qué? Pero es que La siguiente Bueno X le va a tocar De nuevo Meterse Al nivel de la ballena Para conseguir La parte Faltante de Falco Es el Sí 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 No No mames Muy bien Hay que tener Un chingo De paciencia Con este nivel Ah Pinche Alia Insisto No sé Quién es peor Si tú O la adita De la leyenda De Zelda De la ocarina Del tiempo O ¿Veo? ¡Veo! 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 Estoy haciendo un pinche Shoruken En versión relámpago Muy bien, ¿se acuerdan cuando dije que en Megamari Bueno, la segunda parte del Sí, en la segunda parte de Megamari Dije, esto me recordó a Megaman X5 Es por esas pinches plataformas Miren Espéralas Mira, o te mataba yo O te mataba la plataforma, cabrón Espera, espera, espera Baja pinche plataforma Vergas, un virus Vergas, ¿por qué no hiciste el doble asalto? Genios Que pendejos Uy, estoy tan cabrón que maté a dos de golpe Muérete Muy bien Hay que tener cuidado con los virus Ok Aléjate cabrón Bájate porquería que viene el virus Ah, ¿sabes qué? Chinga su madre Que me infecten Que me instalen en Windows Vista No me importa Miren que no le voy a importar Es a cero, ¿verdad? Muy bien Ten cuidado, cero Ten cuidado A huevo Otra vida Voy a recuperar la que perdí A mí no me la picas A mí no me la picas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ah, puta madre A traición Y por la espalda, ¿no? Pues toma A ver, cuidado No mames Ah Ah, puta madre Con los virus Ahora que lo pienso No mames No he cargado nada del tanque A ver A estos güeyes Nos costaron un chingo de trabajo A mis hermanos Y a mí cuando Empezamos a jugar a este Porque no sabíamos Es decir En una parte Sabíamos No, hay que pegarle al Al único güey De color diferente Pero nunca sabíamos dónde A ver, ¿dónde está? No mames Qué pendejo Qué pendejo Cero Ten cuidado Ten cuidado Agárrate de la pinche cuerda Uy Estás cerca De morir Igual no mames Nivel 1 Júralo que Este güey Es de nivel 1 Yo diría Que es nivel 5 Listo Vergas Ahora necesito Curarme Pero ¿Cómo chingados Me curo Si no me dan Ni una puta Bolita de energía? ¿Puedes morirme? ¿O tratar de encontrar Un chingo de energía? De esas bolitas De energía No, cabrón A ver, cuidado Muy bien Muy bien Aquí está La tercera parte Aparte de Falcón Ten cuidado Ten cuidado Güey, que no te infecten Los virus ¿Quieres que te peguen Windows Vista O qué pedo? ¡Ah, huevo! Energía Qué pendejo Pensé que era un enemigo Como de estos güeyes De lucecitas Puta madre Cuidado Ya, mátalos Muy bien Bueno Si me mata Ojo Si este jefe Me mata Todas las vidas Si me veré Como un completo Estúpido Es decir Cero Tiene ataques infinitos Tengo La debilidad del jefe Tengo Nueve oportunidades De matarlo Pongamos Este Ocho y media Porque Este güey Ya le bajó En la mitad de la salud Me pinche doctor Esperó Toma No mames Puta disco Esta fue una parte difícil De la lavación del juego Por lo que he decidido Hacerla un poco más corta Para que puedan ver Realmente como fue El combate Contra este jefe Disfrútenlo Pégale con el rayo El rayo es la respuesta Esto no me está gustando Se está laggeando mucho No mames Que pinche combate Más pinche raro Es por eso Que si tienen discos Que les gustan mucho Los juegos Nunca Los dejen descuidados Si se rayan Consigan uno nuevo ¿Para conseguir uno nuevo? No, no, no Me quedo con este Si me aparece De nuevo lag Voy a ver que va a hacer A ver Muy bien La salud completa para cero Muy bien Me van a decir ¿Por qué chingados Puse en vez de guardar? Es que quiero ver Que pedo A ver si me vuelve A pasar lo mismo Que cuando era niño Y se destruye La puta El puto satélite Con el láser Aunque no lo creo No lo creo Oh si conseguimos Oh si conseguimos Disparo en el puto láser De seguro Si podremos No, no van a poder Tienen que mandar A huevo A cero Si No, no, no Ya decía yo Que sería mucha belleza Que se destruyera Eso con el láser Sobre todo conmigo Porque cuando No lo hago Es decir Cuando jugaba así Solo sin que nadie Me viera Pum Se destruía Y cuando le decía No, si se puede Miren Y lo lanzaba No, nunca se destruía Bueno Esto ha sido todo En esta ocasión Si les gustó el video Denle like No lo olviden Por lo menos No olviden suscribirse A mi canal Si están interesados En ver más videos Como estos No olviden decirme En la caja de comentarios O en mis redes sociales De Facebook Que tipo de video Quien que haga La próxima vez Muy bien Espero que les haya gustado El video Y aquí se espere El Gamer 120 Y nos vemos A la próxima